El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez de León implementó un nuevo proyecto que lleva a esta disciplina a las diferentes comunidades. Para ello abrieron varias escuelas de boxeo en Mollejones de Platanares, Pueblo Nuevo de Cajón, Tambor de San Pedro, San Ramón Norte, El Carmen de Cajón y en San Siro del General. Aproximadamente trabajan con unos 120 jóvenes boxeadores y organizan veladas boxísticas, en las cuales se obtienen resultados positivos. Además, a esas actividades llegan decenas de vecinos a disfrutar del espectáculo. ¡Gracias!